Un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo, que nos siga a través de Cooperativa.cl. Este primer café de martes 15 de octubre lo vamos a compartir con Daniela Chicardini, vicepresidenta del Partido Socialista, diputada. También estamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Que también fue diputado. Luis Pardo, que también fue diputado. Director Ejecutivo del Instituto Libertad, que es el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional. Y con José Antonio Gómez, que fue presidente del Partido Radical, recordemos, ministro de Justicia, de Defensa, también fue senador. Bueno, con ellos, con ella, entonces nos tomamos el primer café de hoy. A días de cumplirse los cinco años del denominado estallido social, se ha llenado, ¿no es cierto?, de reflexiones respecto a lo que ocurrió. Bueno, cada año se hacen este tipo de revisiones. Será porque son los cinco años un poco con más relevancia. Ayer la vocera de gobierno, la ministra Vallejo, dijo, por ejemplo, si solo seguimos hablando de violencia, estamos tratando de tapar el sol con un dedo, porque si bien la posición del gobierno siempre ha sido condenar transversalmente la violencia que ocurrió en esa fecha, al mismo tiempo rescatamos las demandas, fruto del malestar subyacente que hizo que las movilizaciones se produjeran, que fue mucho más que solo hechos de violencia. Por otro lado, el senador Chaguán, de Renovación Nacional, dijo, muchas de las condiciones que posibilitaron el 18 de octubre no han desaparecido. Bueno, y otras reflexiones más que las podemos ir desmenuzando. Entonces quería partir con esto y con Lautaro Carmona, porque en una entrevista ayer justamente le preguntaban por qué decidieron, como partido, no hacer un hito, conmemorando lo que ocurrió ese 18 de octubre. Lautaro. Hola, muy buenos días Cecilia, buenos días a las y los panelistas. La respuesta que di frente a esa pregunta es por qué habría de hacer algo que no hice en el año 1, 2, 3, 4 y este es el quinto. Lo que ha hecho el Partido Comunista referido a este estallido social que conmocionó a todo el país y que manifestó en la esencia un cuestionamiento profundo al actual modelo que impera en nuestro país, en nuestra sociedad, es darle un juicio de valor a esa movilización, recogiendo esos contenidos y compartiendo absolutamente las afirmaciones que han hecho desde el gobierno, incluyendo el presidente, que las causas que lo gatillaron siguen vigentes. Si es que no las atendemos en políticas públicas que respondan a esta expectativa de mucha gente. El Partido Comunista, igual que todos los partidos, igual que en otros momentos en que el tema de la política lo reclame, va a tener un pronunciamiento colectivo y lo hará, digamos, desde su posición. No va bajo ninguna condición a buscar o suplantar el papel, el protagonismo que vivieron y que dieron adelante, en particular los movimientos sociales y muchos de ellos autoconvocados, destacándose entre los movimientos, el papel de la CUT. No va a tratar de adueñarse de un proceso que fue multitudinario y que recorrió Chile entero desde Arica a Punta Arena y que tuvo expresión por mucho tiempo, una movilización que referencialmente o en comparación con otros tiempos históricos, nunca había habido una expresión tan permanente, tan perseverante, que solo se desmovilizó una vez conocido el tema de la pandemia, lo que muestra el sentido de responsabilidad de los convocados. Primero estaba la salud de ellos y sus familias y luego, digamos, las demandas que estaban expresando. Y entonces, no tenemos pronunciamiento, no tendríamos por qué nosotros asumir una expectativa que otros se hacen respecto de cuáles son las tareas que deberá tener el Partido Comunista. Pero en todo el análisis, obvias, Lautaro, el otro lado, ¿no? Que fue la violencia. No, no lo obvio, no lo obvio en absoluto, Cecilia. No, no obvio, perdón, no te pronunciaste sobre eso. Entonces, una posición clara y directa. Nosotros incluso tenemos serias dudas de cuál es lo que hay detrás de esas expresiones que desbordaron la convocatoria. Nosotros le damos mucho valor a lo que fue las expresiones culturales que tuvo la convocatoria, incluyendo la sinfónica, incluyendo grupos culturales de importancia en centros abiertos, a lo que fue la expresión de la cicletada en cientos de miles expresando una opinión, a lo que fue la movilización de las mujeres. Pero ¿cuáles son las dudas? Y este aporte a las tesis que recorren el mundo entero. Y condenamos lo que es esa desborde por la vía de los atentados al metro, los atentados a las iglesias, los atentados a los submercados. No tenía nada que ver con la esencia de la convocatoria, que tenía una profundidad de demanda, incluso desde el punto de vista institucional, porque fue capaz de relacionar los temas de una nueva sistema de pensiones a través del movimiento NOMAFP, los derechos e igualdad de condiciones para... Pero Lautaro, pero perdón, y cortito, recién dijiste, tengo mis serias dudas del origen de esas... Es que hay más de una denuncia que no ha llegado hasta el final del papel que podrían juzgados provocadores, del papel de intramachas, y que eso también, por el rigor histórico, porque estas cosas ya ocurrieron cinco años atrás, pero por rigor histórico, para tomar de vía nota de qué ocurrió y de qué sigue latente a nuestro juicio como partido, imagino yo que todos los partidos pensarán desde su mirada, debemos conocer y hacer una elaboración y sacar conclusiones. ¿Qué es lo que la dió? Había allí un descontento, una insatisfacción de una transversalidad etaria, de una transversalidad... Solo cuestiones que además se venían anunciando. Algunos usaron la frase, no lo vimos venir. La verdad que en el 2011 la defensa de la educación fue de una multitud y de una diversidad. El movimiento NOMAFP, las convocatorias de la CUL, etcétera, etcétera. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, por dos lados está el lado de la violencia y el lado de las reivindicaciones legítimas y todas las expresiones pacíficas que se pudieron ver. Ahora, esto de que ya es bastante transversal, de que los reclamos que allí se expresaron, haciendo la otra parte, no la parte violenta, como decía, dice el senador Chaguán, y muchos otros personeros que todavía no han desaparecido. A ver, Luis Pardo. Sí, lo primero, Cecilia, bueno, buenos días a todos los panelistas y a quienes nos escuchan. Lo primero, yo creo que las declaraciones del gobierno tratan de instalar la caricatura de que la derecha se queda solo con la crítica a la violencia y no se hace cargo de los otros temas que efectivamente no solo el senador Chaguán, sino que muchos centros de estudio, muchos líderes de opinión desde nuestro sector hemos señalado permanentemente, no solo ahora a propósito de estas reflexiones. Efectivamente, hay situaciones que el país debe resolver. Ahora, el tema de la violencia, por mucho que hoy día la condenen, hay que recordar que el Partido Comunista y parte importante de la izquierda que hoy día gobierna se empeñó en un intento por derrotar un gobierno, por destituir un gobierno constitucional, no solo a través de las acusaciones constitucionales, sino que en su relato, en su discurso diario y respecto a la violencia, la hoy día vocera de gobierno, Camila Vallejo, hablaba de la revuelta, ella y la diputada Carmen Herz inventaban centros de tortura y desaparición de 19 personas, desapariciones que luego la justicia, así como el centro de tortura, también demostró que eran inexistentes. O sea, hubo un intento orquestado, planificado de derrocar un gobierno constitucional. Y eso es lo que no se puede dejar de mencionar y creo que es parte importante de las reflexiones que se deben hacer en torno a lo que ocurrió en octubre. Lo que no quita que podamos también hacernos cargo de los problemas. Ahora, si bien hay un cierto diagnóstico transversal respecto de los temas que necesitan solución, la solución de la izquierda, que es la que se sometió a plebiscito el 4 de septiembre, fue derrotada mayoritariamente por la ciudadanía. No fueron las fórmulas de ahorro del sistema previsional, ni del sistema de salud, ni modificación de la propiedad privada, ni de destrucción del modelo de desarrollo, lo que la ciudadanía valió. Por lo mismo siguen, pero pareciera ser a ratos, y si uno mira las leyes que presenta este gobierno a discusión, que siguen creyendo en esa receta. Por lo tanto, lo que hoy día debemos ser capaces de encontrar es un camino de solución que no incluya aquellos aspectos que la ciudadanía ya rechazó contundentemente el 4 de septiembre, y que son estas recetas que apuntan a una revolución, a un cambio radical de las condiciones, en circunstancia que la mayoría ciudadana busca reformas graduales que vayan mejorando las condiciones de vida de los chilenos. Daniela Cicardini. Sí, a ver, yo creo, Cecilia, que lo que pasó el 18 de octubre fue un cúmulo de indignación, de malestar, de salir a decir, finalmente a la clase política, millones de chilenos que las cosas no estaban bien. Y nosotros fuimos también muy enfáticos en decirlo en su minuto, como Partido Socialista, que condenábamos con mucha fuerza las graves violaciones a los derechos humanos, en primera instancia, porque, ojo, acá lo que dice el señor Pardo es como querer relativizar que acá no hubo violación a los derechos humanos. O sea, recordemos que acá hay una senadora de la República que es el símbolo de situaciones que condenamos y que evidentemente situaciones que sucedieron y que no hay que pasarlo en alto. Pero además, en segundo término, condenamos con mucha fuerza justamente situaciones de violencia, de vandalismo, hechos que evidentemente no eran lo que uno esperaba en una movilización tan histórica como se vivió el 18 de octubre. Cuestiones que hasta el día de hoy nosotros todavía no hemos sido capaces de resolver. Esas banderas de dignidad que levantaba la gente en las calles, evidentemente no hemos sido capaces hasta el día de hoy de darle solución y respuestas. Ahora, hay quienes levantan tesis como por ejemplo Felipe Arboe, ayer acá en el Diario Cooperativa decía, coincidía en que todas esas demandas no han sido respondidas. Por supuesto que vamos a dejar, todo el mundo condena la violencia. Vamos al otro tema que incluso decía se puede volver a ocurrir que hayan dos o tres estallidos nuevamente a causa de esto. ¿Es así? ¿Así lo perciben? ¿O ya hay un aprendizaje de cómo se puede llegar a responder a esas demandas? Y en la propia ciudadanía también hay un cambio en esa mirada. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio Gómez? Hola, buenos días. Buenos días. Mira, yo partiría primero por constatar que algo que ha dicho mucho empresario, el propio Chaguán, y creo que todos estamos de acuerdo, que hay un malestar oculto aún, que los temas de la revuelta de esa época no han sido resueltos. Y por lo tanto hay una primera responsabilidad porque el mundo político logre salir adelante con los temas que aún están pendientes. No los voy a mencionar, pero son varios. Pero sí hay un ámbito que yo creo que se ve poco y es que perdimos la gran oportunidad de hacer reformas en Chile que fueran importantes para la ciudadanía. Y la perdimos por responsabilidad política de quienes tuvieron la mayoría en ese minuto. Es decir, todo el área en que lograron la mayor cantidad de votos que se podrían haber hecho cambios razonables, importantes, no se hicieron. Y esa responsabilidad política nunca se ha hecho valer. Luego vino la segunda fase en que la derecha perdió también la oportunidad de haber logrado un consenso mayor. Pero creo que ese es el punto central porque todos estamos en contra de la violencia. creo que también es indudable lo que dice la diputada Chicardín. No hay que olvidar que hubo un exceso en la fuerza y que eso también es parte del análisis que hay que hacer. Pero en mi opinión lo más importante es que aquí hubo una pérdida de capacidad de los políticos finalmente de la política y finalmente porque la ciudadanía se rebeló pero la política fue incapaz de encauzar esas necesidades que hoy día siguen vigentes. Pero aparte de eso, de ese aprendizaje qué hacer ahora. Eso ya ocurrió, ya fue. Pero a propósito de lo que decía José Antonio Gómez que hasta de empresario no sé si se refiere a Bernardo Larraín Mate que también dijo que si no hay cambios sin reforma importante van a venir otros remesones dice él mismo reconociendo que no se han cumplido las expectativas ya dijo calificó como una hipótesis simplista la idea de que Chile vivía en una suerte de oasis que avanzaba al desarrollo y que también por supuesto condenando la violencia y todo aquello pero al día de hoy ya ok y hecha la reflexión hecha los aprendizajes que para dónde vamos qué hacer ese es el gran desafío que tiene el sistema Lautaro yo creo exactamente que el desafío el que tú estás planteando y en una proporción significativa tengo una coincidencia con José Antonio respecto a por qué desaprovechamos una tremenda oportunidad donde el movimiento social organizado lo que antes llamábamos el movimiento popular a través de demandas tan legítimas tan potentes creó como condición para que las respuestas a demandas tuvieran la posibilidad de un marco que es una nueva constitución que superara el Estado neoliberal y tuviera salida a todas esas expectativas y ahí claro hay falta analizar qué pasó con la primera convención con la correlación que tuvo cada uno de los que estuvimos allí el PC se incluye por cierto tiene que ver con qué más pudo haber aportado para darle centralidad a prioridades que fueran de coincidencia muy ancha y que permitieran una validación a la salida digamos de esa propuesta no hay que olvidar que previo a eso hubieron inmediatamente después dos plebiscitos y los dos se ganaron con una proporción de 80-20 en la práctica ya sea para que sea por la vía de una convención para el efecto y que sea una nueva constitución la misión que había o sea había una ratificación de la opinión ciudadana qué hacer hoy día yo creo que ahí está el planteo primero todos sabemos que políticas públicas requieren mayores ingresos del aparato fiscal y el debate que se hizo a mi juicio muy egoísta que puso en el centro solo el interés de la LID y no los intereses de mayoría del país de privarnos de una reforma tributaria privó la posibilidad que el Estado de Chile tuviera la posibilidad de responder mejor en más profundidad y con más universalidad a los temas que se planteaban en esta organización respecto al tema de la salud pública a la educación pública a los derechos de la mujer al derecho a la vivienda por nombrar algunos si a día le agregamos además la demanda por el derecho a una política de seguridad que combata el crimen organizado con una idea de Estado de Chile bueno eso está diciendo todos los días cuánta falta hace que el Estado tenga mayores ingresos en el momento en que se evaluaba el curso de esta movilización cuando se valoraba esto por la cantidad de gente que había había empresarios incluso que estaban disponibles para contribuir para desprenderse bueno eso se les olvidó lo mismo es la valoración que tiene que hoy día estemos afortunadamente discutiendo en el Congreso un proyecto o una propuesta de ley que termine con los deudores del CAE porque los deudores son otro capítulo muy grande dentro de las demandas que siguen latentes bueno este es el quinto año es la quinta vez ¿no es cierto? que se hacen todas estas reflexiones y escuchamos todos los años más o menos los mismos análisis pero no sé si va cambiando en algo la realidad o la manera de enfrentar esa realidad además ahora hay que sumarle la indignación con todos los casos que hemos conocido de abuso de lo que pasa en el Poder Judicial caso Abio Hermosilla en fin bueno vamos a comerciales y seguimos estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de Cooperativa Podcast punto CL seguimos en El Primer Café de hoy estamos con José Antonio Gómez Luis Pardo Lautaro Carmona Daniela Chicardini estaban haciendo ustedes un repaso un análisis a propósito de los cinco años del estallido social los pendientes las razones la violencia que no es cierto se vivió en aquellos momentos y también las lecciones que se han sacado pero como decíamos cada año se hacen más o menos los mismos análisis no sé si ustedes ven algún cambio en la manera en la mirada si es que esto ha ido variando y puede influir en algo la manera de actuar en el Parlamento en cómo se pueden llegar al tema de los acuerdos a los cuales hay que llegar recordemos que se firmó una carta que firmaron desde la UDI hasta gente de izquierda también como cuenta el senador Chaguán un documento que suscribieron para hacerse cargo de los grandes cambios que el país necesita y no sé si ustedes ven algún cambio en el clima dentro del Parlamento para poder llegar a acuerdos para justamente sacar adelante esas reformas que se supone son las que sigue esperando la ciudadanía Luis Pardo Bueno yo creo que uno de los grandes temas en los cuales hay un acuerdo técnico pero no hay una voluntad política es el tema del sistema político que efectivamente estamos viviendo un momento de estancamiento prolongado en que no se puede avanzar porque hay mayorías pequeñas fragmentarias que están además sumamente polarizadas y yo creo que esa reforma del sistema político sería el punto de inicio de poder destrabar lo que está viviendo el país y por supuesto también creo que se requiere de un gran acuerdo a nivel del país que queremos porque obviamente cuando uno escucha en este mismo panel distintas opiniones a partir de un diagnóstico que quizás podría ser compartido no 100% las soluciones son realmente opuestas son incompatibles y eso hace muy difícil que podamos avanzar en los grandes temas que se espera sean solucionados lo que sí me parece interesante porque detrás del movimiento político siempre hay un trasfondo sociológico cultural es lo que revelan los estudios de opinión transversalmente respecto de cómo la gente valora el experimento por decirlo de esa forma que representó el estallido y su posterior solución y doble intento de solución constitucional y lo que eso nos indica es primero una revalorización de los valores patrios más unitarios aquellos que son muy opuestos a estas propuestas identitarias y polarizantes que nos ofreció la izquierda en su momento y por otra parte también una valoración de la democracia pese a la incapacidad que ha tenido el sistema político de dar respuesta a la demanda ciudadana sigue siendo la democracia un valor superior dentro del cual que ha excluido el uso de la violencia pese a que también hay que decirlo una parte importante de la ciudadanía validó o se hizo toleró digamos hechos de violencia que hoy día esa misma ciudadanía está repudiando y es de esperar que ese aprendizaje cultural sea la base de futuros acuerdos para mejorar las cosas ahora tú crees que eso es nuevo es la primera vez que la ciudadanía condena la violencia yo creo que no todos los años más o menos va por el mismo camino y este no pero es un hecho Cecilia que la ciudadanía en el momento en que se vivieron lo que estamos comentando tuvo en la encuesta una tolerancia al uso de la violencia que no es propia de nuestro país pero saben que yo ayer estaba revisando haciendo reporteando para atrás cada aniversario el 18 de octubre más o menos se dicen las mismas cosas y más o menos se expresan los mismos conceptos y entonces por eso decía yo bueno sí cómo avanzar cómo salir de ese atolladero tú decías la reforma a partidos políticos pero no sé si eso son las demandas más importantes que puede estar sintiendo la ciudadanía cómo llegar a una la ciudadanía no lo entiende así obviamente al sistema la ciudadanía no valora la reforma del sistema político eso porque lo pueden sentir un poco más lejano como como poco más arreglo entre los políticos pero que es necesario para llegar a acuerdos eso todo todo lo dicen ¿no es cierto? pero así si aterrizamos a cosas más concretas por ejemplo Daniela Cicardini que ha estado tan encima del caso audio y todo aquello que es la expresión por ejemplo de indignaciones de que siempre al final se arreglan los bigotes entre los más poderosos que las demandas sociales siguen esperando todo aquello ese clima cómo se vive en el parlamento o siguen así enfrascados cada uno en suya ustedes con el tema este que la acusación constitucional ¿tú crees que hay alguna evolución verdadera en la reflexión política de quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacer cambios? yo creo que hay un sector que nos ha puesto muchas trabas y piedras en el camino para lograr justamente esos objetivos que es la solución a demandas históricas mire ahí usted lo señalaba una declaración que firmaba nosotros todo el senador Chaguán bueno yo no sé qué acogida tiene en su sector esta declaración pero lo importante es que las palabras las traduzcan en acciones para llegar justamente a estos grandes acuerdos y no atrincherarse como lo hemos visto por ejemplo en pensiones y quiero decirlo también con mucho énfasis porque tenemos una derecha como la de republicanos que se opone a todo y no propone absolutamente nada y eso evidentemente nos complica usted decía recién claro hay temas ¿no es cierto? como como se enfrenta la corrupción justamente estos son también parte de la indignación que tenía la gente en ese tiempo ¿no es cierto? cuando marchaba por las calles porque tiene que ver con los abusos tiene que ver ¿no es cierto? con cómo fortalecemos una justicia que sea realmente justa y yo realmente me quedo más bien con una preocupación que finalmente estamos generando nuevamente un escenario de indignación porque la gente siente que después de estos dos procesos constitucionales todavía están ahí los problemas se siguen destapando casos de corrupción que involucra ¿no es cierto? a instituciones al mundo político a la justicia vemos también como las empresas privadas como las eléctricas se llenan los bolsillos pero no dan un buen servicio vemos la sinvergüenzura de las ISAPRE vemos lo que está pasando ¿no es cierto? con el negocio de la AFP y aún así yo creo que el congreso si bien es cierto hemos tenido la disposición de poder ceder en nuestras posturas y vuelvo ¿no es cierto? a pensiones por ejemplo y hemos visto algunos sectores de la derecha que ya se sientan a conversar pero se niegan a por ejemplo hablar justamente del negocio de la AFP a través de la capitalización individual entonces perdón que me vaya en el detalle pero 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 si no somos capaces de dejar atrás un modelo que le hace un daño tremendo a los pensionados de nuestro país entonces estamos hablando no sé a Marte le estamos hablando a cualquier otro planeta menos el sentido común de la gente y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que dar una señal potente como clase política o si no el fracaso es completo nosotros hemos tratado de dejar atrás nuestras posturas iniciales porque acá este es como el dicho del padre hurtado hay que dar hasta que duela pero resulta que acá a nosotros nos duele harto y a estos otros niños de la oposición no les duele ni la punta del pelo pues entonces ese yo creo que es el problema Cecilia que hay una derecha muy obstruccionista hay una derecha que sobre todo la del partido republicano que es una polarización que lleva a Chile vamos a caer en esta situación de intransigencia total esa es mi percepción entonces así las cosas este gobierno va a terminar y no se habrá logrado nada ningún acuerdo en ninguno de los proyectos de ley importantes José Antonio Gómez mira yo creo que yo soy uno de los que firmó este documento de aprender por Chile se llama ay que bueno José Antonio si nos puede contar más detalles yo diría que tiene dos temas bueno varios pero dos centrales que es romper la polarización a eso se busca hacer un acuerdo entre todos valorizar la democracia y hacer aquellas cosas que pudiéramos ponernos de acuerdo para que la ciudadanía perciba que efectivamente el mundo político tiene la intención de resolver los problemas sociales pero yo creo que uno tiene que partir por lo primero que es reconocer sus propios errores yo no creo que solo sea un error y un tema de la derecha nosotros también de repente somos intransigentes tenemos opiniones bastante contradictorias entonces creo que eso es lo primero nosotros necesitamos ponernos de acuerdo para resolver aquello que está latente en Chile si yo creo que las desigualdades todo lo que ha pasado con la justicia con el ministerio público el tema de las AFP etcétera son asuntos que realmente nos tienen complicados y son temas ocultos que en algún minuto van a volver a desatarse entonces creo que tanto la derecha como la izquierda o la centro izquierda tiene que hacerse una autocrítica José Antonio pero cuántas veces hemos escuchado la autocrítica el mea culpa los emplazamientos de lado a lado hacen la crítica dice sí nosotros nos equivocamos en esto bueno ya ok pero la ciudadanía ya está cansada de escucharlos hacerse la autocrítica lo que quieren es que les presenten un camino de salida exacto y Cecilia por eso es que este documento tiene una intención en ese sentido y es bien transversal hay de todos lados pero como tú dices es muy difícil en este tiempo tan polarizado tan crispado tan difícil de entenderse más encima con elecciones de distintas naturalizas cerca que se logren esos acuerdos entonces que nos tenemos que esperar que pase que termine el gobierno que el nuevo gobierno no yo creo yo creo dos cosas una el gobierno tiene que gobernar y cuando uno no logra los acuerdos tiene que presentar los proyectos discutirlo y votarlo y la ciudadanía valorará si se hizo bien o se hizo mal nosotros en los gobiernos de la conceptación cometimos un error que en mi opinión fue siempre malo que era todo querer consensuarlo y hay cosas que uno las puede consensuar y que es bueno hacerlo y otras que las tiene que debatir y para eso es el parlamento entonces el gobierno tiene que avanzar en sus propuestas y si se votan y se rechazan bueno es porque no hubo esa necesidad de acuerdos pero por último hay una señal clara de cuál es la línea política todas estas cosas que no que no se generan una conversión que no se pueden llegar a acuerdos se tienen que debatir políticamente de buena manera no necesariamente en un clima crispado de derrotar al otro que se debatan y se conversen sabiendo de antemano que no va a haber acuerdo es que tú tienes que debatir Cecilia no puedes por ejemplo el tema pensiones cuánto tiempo lleva esta cuestión muchos años entonces llega el minuto en que tienen que votar lo tienen que discutir lo tienen que ponerlo a disposición de la opinión pública que tome una decisión porque si no seguimos en este sistema de que no logramos hacer nada el gobierno está atrapado porque se supone que él tiene una derecha dura bueno en el fondo debatan explíquenle a la comunidad pero si debaten por favor ese tema se debate se debate se debate pero no pasa nada pero bueno pero es verdad pues o pasa muy poquito y no que no se alcanza a percibir mucho ¿no? en el tema por ejemplo del proyecto de ley anti evasión bueno ahí se logró un avance y bueno y por ejemplo el tema que ingresó ahora sobre el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior ya hay quienes dicen esto no no va a caminar no va a durar ni un centímetro porque es imposible porque no porque no y ya pero bueno van a sentarse a conversar sobre ese punto Luis Pardo a ver pongamos ese ejemplo que el caso por ejemplo de la ley que crea el nuevo sistema de financiamiento primero me gustaría coincidir con 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 José Antonio yo también creo que hay cosas que los acuerdos por los acuerdos no son conducentes a nada yo he sido siempre muy crítico de que la derecha haya apoyado la reforma tributaria de Michelle Bachelet que es parte responsable de la caída de la inversión del empleo y de las posibilidades de cumplir con las expectativas que nos condujeron al estallido social yo creo que habría sido mejor no aprobar esa reforma y hoy día en que la evidencia demuestra que era una mala reforma haber podido hacerlo presente pero es muy difícil ponderar esas decisiones sobre la marcha cuando estamos en medio de un proceso donde efectivamente también se debe mostrar voluntad de acercarse a soluciones en el caso de la reforma del CAE yo creo que la reforma tiene un componente bueno que es todo el mecanismo que permite las condonaciones porque permite las condonaciones estimulando el cumplimiento de las obligaciones y premiando a los que han cumplido sin embargo el sistema en cuanto al financiamiento de la educación superior como lo han señalado por lo demás personas de mucho conocimiento y que no son de derecha como el rector Carlos Peña y muchas otras leí también una columna de Mario Weiss Blut en fin es un sistema que va a transformar nuestro sistema universitario en un segundo fiasco de segregación y de incumplimiento de las expectativas de quienes van a estudiar ahí ¿se va a discutir? yo sería partidario yo sería partidario de separar la votación y de que si el gobierno realmente lo que quiere es ayudar a los deudores y solucionar el problema avancemos respecto de lo que es el mecanismo de condonación que propone ese proyecto que así a primera vista se ve bastante bastante bien técnicamente y no en en el mecanismo de financiamiento permanente que es otro tema que debiera ser materia de otro proyecto y de otro debate ok Lautaro Carmona se han dicho muchas cosas a propósito de lo que está planteado como cuál es la expectativa que alguna vez las demandas que se instalaron ese 18 de octubre cinco años atrás vayan teniendo un tipo de salida creo que hay un método de trabajo que ha entrado el gobierno escuchando al mundo organizado desde el punto de vista social y yo le doy mucho valor por ejemplo al acuerdo a propuesta de la CUT que se logra para enviar un salario mínimo de 500 mil pesos le doy mucha importancia a la iniciativa del gobierno respecto al copago cero al tema de las 40 horas a este proyecto del CAE que a diferencia de lo que mantiene Luis no son cosas tan distintas porque uno el CAE era una forma de financiamiento una vez que ese no está de inmediato queda el vacío hay que proponer otra forma de financiamiento entonces no se pueden desvincular por esa vía el tema de la batalla por tener una pensión generalizada universal que se homologue con sobre la línea de superación de la pobreza como referencia es decir hay el tema de los derechos vinculados al derecho de la mujer a igual trabajo igual salario o sea todo lo que vaya en esa dirección está descomprimiendo lo que era parte de las propuestas que había y en el plano de las reformas más estructurales aquí se ha planteado un titular que es reformas políticas y que están vinculadas exclusivamente a cómo se genera una cierta entre comillas gobernanza entre el parlamento y la relación con los partidos y se imagina alguien que con menos partidos es más fácil que en fin yo creo que lo que uno debe tener como orientación a la ciudadanía es toda reforma que vaya vinculada al tema del sistema político debe ser para más democracia debe ser para más participación y no un retoceso en esa perspectiva yo no consigo una reforma reforma política que se vinculen de la crisis que están viviendo y sufriendo las instituciones del Estado a propósito de la corrupción a propósito de la falta de propiedad y de todo lo que aquí digamos ha llevado incluso ya a destituciones de ministros de la Corte Suprema por la propia Corte Suprema lo que está en las acusaciones contra suena en el Parlamento es decir es un escándalo de marca mayor y tiene que ver con la esencia de los poderes del Estado y por tanto temas de primer nivel desde el punto de vista político señales que vayan en la dirección que todos los cambios van a hacer para que la población tenga la confianza o recupere la confianza en que son instituciones que operan por sobre quién va a ser el beneficiado y no hay un privilegio hacia la elite y una ley digamos masiva para el resto va a ser bien recogido y en lo que se refiere a los temas que deben estar en la palestra yo creo que si se insiste en que tengamos una política pública integral desde el punto de vista de la seguridad de la convivencia de las comunidades del país va a haber un alto nivel de coincidencia el propio cardenal llamó a un acuerdo nacional respecto de eso y creo que casi todas las partes están disponibles a contribuir siempre y cuando sea una ley integral que nuevamente redunde en fortalecer la democracia toda vez que cuando uno le quita los riesgos a la convivencia del barrio está asentando una convivencia sana y por tanto un país más pleno y más democrático ahí hay una cosa que se puede trabajar y dar por señal a la sociedad que hay una voluntad de mejorar eso digamos como política de Estado creo que lo otro yo comparto con José Antonio que hay cuando hay miradas distintas porque las hay y por algo son proyectos políticos distintos y no hay lugar para el consenso mínimo uno tiene que hacerse el debate y tiene que transparentarse a la población y tiene que haber que todo el mundo esté informado de por qué ese debate no se sanja y cuáles son las miradas de uno y de otro porque la población también tiene otro mecanismo democrático vendrán cuando sea futuras elecciones y sabrá decir este tenía una posición que está más cerca de lo que yo pienso y por tanto en términos informados y conscientes haré opciones coherentes al respecto el problema es que a veces la ciudadanía cuando pasan esas cosas le cuesta hacer cuesta quizás hacer la distinción por qué quién votó quién a favor quién votó por eso que debemos obligar a que se transparente más desde el origen que el propio Congreso y además los interesados que salgan a exponer porque si no a río revuelto pasa esto la crisis la clase política los políticos eso no es bueno ni es sano porque no existe es como lo que está haciendo la Cámara de meter en un solo saco la acusación constitucional de Iván Puy vamos a hablar de eso de Muñoz a la vuelta de comerciales no vamos a ir a comerciales antes sí mandar contarles que una noticia triste porque ha muerto Antonio Escármeta es la Universidad de Chile que lo da a conocer nuestra comunidad universitaria despide con pesar a Antonio Escármeta Premio Nacional de Literatura bueno y todos sabemos autor de tantísimos maravillosos libros le mandamos un cariñoso saludo a la familia a Nora sobre todo y tenemos acá en la radio los mejores recuerdos de Antonio Escármeta tantas tantas veces compartida y un gran gran escritor una figura imagínense ya este autor del cartero bueno vamos así que muchos cariños y vamos a estar dando más informaciones al respecto vamos a comerciales y seguimos estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de cooperativa podcast punto cl último bloque nuestro primer café de hoy con la diputada Daniela Chicardini que es vicepresidenta del Partido Socialista con Lautaro Carmona que es el presidente del Partido Comunista con Luis Pardo del Instituto Libertad que es el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional y con José Antonio Gómez radical ex ministro de Justicia y Defensa y justamente a propósito como ex ministro de Justicia también alguna opinión sobre bueno ya han anunciado el gobierno que se va a presentar el proyecto para cambiar el sistema de nombramiento de los miembros de la Corte Suprema y de muchos otros del Poder Judicial en general hay ahí un intento que esto surge a partir de la crisis que estamos viviendo ya escuchaban ustedes ahí Jean-Pierre Matus que llega al Parlamento que va a discutirse ahí la acusación constitucional ya ayer se partió con informe negativo a la Cámara pero ya se aprobaron verdad ya fueron al Senado las dos de Vivanco y una de Sergio Muñoz expectativas respecto a esto José Antonio Gómez Cecilia yo creo que estamos en una profunda crisis no es nada nuevo lo que estoy diciendo pero es importante refrendarlo porque aquí no es solo el Poder Judicial no solo son las acusaciones sino que el sistema de justicia en su conjunto está complicado en el Ministerio Público tenemos una dificultad grande también entonces yo creo que las acusaciones constitucionales son facultades de los parlamentarios pero hay formas y casos por eso creo yo lo decía tiempo atrás en este mismo programa creo que hay que medir a la gente con la misma vara pero en las condiciones que cada cual tiene por ejemplo en el caso de la Comisión de Ética que solo investiga un ministro cuando en realidad a lo mejor estos temas que se están viendo hoy día en el Parlamento tienen que ir con la ética y no con abandono de deberes por lo tanto ese tema es importante que se resuelva de buena manera el Parlamento debería preocuparse de revisar también la forma de nombramiento que van a tener el Ministerio Público la falta de control que tiene la forma de relacionarse y resolver los problemas internamente en el Ministerio Público es un gran problema y la propuesta que está haciendo el gobierno que yo creo que tiene virtudes uno termina con los abogados integrantes dos separa lo jurisdiccional de lo administrativo tres establece algo bien interesante que es que la Contraloría General de la República pueda revisar los recursos del poder judicial lo mismo deberá hacerse con el Ministerio Público que también está planteado como una reforma lo que no creo que sea solución es que se cree un nuevo organismo y se saque los tres poderes del Estado porque ese nuevo organismo si no hay normas claras de transparencia de funcionamiento puede ser penetrado igual que los otros sistemas Luis Pardo bueno yo no conozco todavía el detalle de la propuesta del gobierno entiendo que va a entrar por la Cámara de Diputados tiene elementos que son interesantes en los titulares y por supuesto que es una de las reformas importantes para que después de esta crisis que ha tenido unos alcances insospechados de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema político podamos darle nuevamente confianza a la ciudadanía en que los nombramientos van a estar exentos de influencias que pueden comprometer la imparcialidad la objetividad y la independencia futura de los jueces yo creo que eso es una reforma en la cual deberíamos emplear nuestras mayores capacidades para llegar a un acuerdo que le dé confianza transversal a los actores políticos pero principalmente a la ciudadanía y yo creo que de alguna manera lo que estamos viendo con estas acusaciones constitucionales es una reacción que está dentro del marco institucional que está bastante deteriorado y eso explica situaciones que son bien poco atractivas para la ciudadanía como son la presencia o la ausencia de parlamentarios en la sala la falta de argumentación en fin pero en definitiva creo que el resultado es que vamos a ver operar la acusación constitucional respecto de algunos de los ministros afectados y el tema de fondo va a ser cómo resolvemos la forma o el mecanismo de nombramiento que reitero le dé confianza a todo el mundo y Luis ¿tú crees que Jean-Pierre Matus amerita una acusación constitucional que se apruebe? yo creo sin ser experto y solamente basándome en lo que he leído de los expertos yo creo que indudablemente la la imputación que se le hace a Jean-Pierre Matus es grave por supuesto mentir es sin duda algo que debiéramos tratar ¿no es cierto? de sancionar y castigar pero hasta donde yo entiendo ese aspecto de la acusación que es el más fuerte no representa técnicamente un notable abandono de deberes por lo tanto yo creo que de las acusaciones en marcha sin duda la de Jean-Pierre Matus es la que tiene menos fundamento a partir de lo que uno lee y y y escucha ¿no es cierto? de quienes hacen el análisis jurídico de las tres o cuatro acusaciones Daniela Chicardini Daniela parece que está muteada bueno como decíamos está está en plena votación ahí se tiene que ir al Senado se ha cuestionado bastante esto del hecho de que en una acusación constitucional se hayan votado dos personas no es cierto dos jueces pero bueno en el Senado se van a votar separados Sergio Muñoz por un lado y Ángela Vivanco por otro y va a entrar también la otra acusación constitucional Ángela Vivanco que también fue ayer por unanimidad aprobada en la Cámara de Diputados y se empieza a discutir la de Jean-Pierre Matus ahora también se ha cuestionado de que por qué tanta si todo esto finalmente como decían bueno pero si vamos a poder hacer las dos cosas vamos a seguir discutiendo y avanzando en distintos proyectos a pesar de todo esto pero finalmente todo parece indicar que le ha quitado tiempo al Parlamento y a los parlamentarios y parlamentarias para poder avanzar en ciertos temas ahora si Daniela Chicardini si mire yo creo que la acusación de Matus si bien es cierto tiene la arista de mentir y en reiteradas oportunidades tiene que ver también con los estándares de prohibidad y de imparcialidad que deben existir al interior de los máximos tribunales de justicia de nuestro país y yo creo que a todas luces hoy día se requiere hacer una limpieza profunda de la justicia porque lo que hoy día percibe la ciudadanía es que claro con estos hechos de corrupción terminamos con justicia para pobres y para ricos por eso entonces existe la impunidad para quienes han sido investigados grandes empresarios en delitos no cierto gravísimos y que terminan con clases de ética yo creo que de eso se trata yo tengo una idea formada de que el señor Matus tiene también la condición que se le imputa en este caso con la acusación constitucional de falta notable no cierto de abandono de deberes por lo tanto yo lo voy a votar a favor pero a propósito no cierto de lo que usted mencionaba recién de este proyecto de ley que va a ingresar el ejecutivo claro es importante poder hacer una legislación en torno al nombramiento de jueces pero ojo ese no es el mayor problema que tenemos no cierto con el caso de Hermosilla acá hay jueces que son corruptos y yo creo que es ahí donde nosotros no nos podemos perder cuando estuvimos en la comisión investigadora cuando se revisa no cierto el caso audio que tenía involucrado a funcionarios del servicio poste interno de la tesorería estuvimos también recibiendo a varios invitados entre ellos estaba el colegio de abogados y el colegio de abogados nos decía primero que hoy día no había una obligación de afiliarse no cierto a este cuerpo colegiado y sería importante quizás recoger la legislación comparada hay otros países que sí lo contemplan porque hay medidas disciplinarias al interior del colegio de abogados y yo creo que esto tiene que ser una reforma mucho más integral y también quizás elevar los estándares de transparencia porque fíjese que acá también hay una causal de inhabilidad entonces yo creo que es ahí donde también debiesen ser un poco más rigurosos con respecto a los procedimientos internos yo la verdad es que no soy abogada y no sé cómo funciona el proceso interno de la Corte Suprema y otros tribunales pero efectivamente ya con la información que hemos recabado y con lo que mismo han señalado los abogados en la interna que efectivamente hay procesos en los que hay que mejorar y hay que precisar y también y con esto termino con esta ley con este proyecto de ley que va a ingresar el ejecutivo porque también habían invitados que nos señalaban en la comisión investigadora que hay procesos de opacidad o sea no hay que normalizar que acá claro los senadores tengan que tener conversaciones con algunas personas que se estén postulando a ciertos cargos no donde corresponde hacer las ponencias y las presentaciones correspondientes es en la sala del senado no por afuera entonces también hay algunas cuestiones que se tienden a torcer donde se normalizan pero lamentablemente no así recordemos brevemente el caso Jean-Pierre Matus es por los chats ¿no es cierto? el intercambio de conversaciones con Luis Hermosilla en el caso de la defensa que se estaba preparando para el ex ministro Chadwick ¿verdad? por la acusación constitucional entonces él es quien facilita le hace el contacto con este abogado especialista de extranjero que no recuerdo que país era Alemania y que se le paga entonces y todos los diálogos que ahí se conocieron es una de las bases ¿no es cierto? de esta en la cual se sustenta esta acusación ustedes que han estado tan encima de todo el caso audios ¿cómo en ese sentido cuál sería digamos la falta más para a su parecer más grave de Jean-Pierre Matus es que Cecilia yo creo que es grave que un ministro de la Corte Suprema mienta y mienta dos veces porque él dice de que no había un chat con Hermosilla después sale de que sí había un chat con Hermosilla después dice que no que no era propósito de su nombramiento después sale que sí era por su nombramiento entonces evidentemente no es que acá solo hay un problema ético también hay un problema moral hay una situación en la que los ciudadanos esperan que en este caso quienes resuelven justicia tienen que también obrar con esas prácticas de esas exigencias de transparencia de prioridad que a lo menos se necesitan en estos cargos éticos y además yo no me compro perdónenme pero yo no me compro las declaraciones del abogado defensor cuando dice de que era olvidadizo francamente yo creo que es mentiroso ok para cerrar ya breve Lautaro Carmona creo que estamos en una profunda crisis institucional que obliga no hay posibilidad otra que avanzar en todas las reformas que permitan fortalecer y recuperar el funcionamiento de los poderes del Estado tal como deben ser con independencia uno del otro y acotar al máximo las definiciones que pueden dejar un espacio de discrecionalidad me refiero por ejemplo los pronunciamientos que tiene el Senado en la promoción de jueces y que termina siendo mirada contrapuesta desde el punto de vista político la posición que tengan unos u otros me parece que lo que obliga también porque si no nadie la entendería es que haya sanciones ejemplares para los responsables directos y que están cada día apareciendo con nombre y apellido cualquiera sea aquí se usa siempre el caiga quien caiga exactamente porque esto es un debilitamiento del funcionamiento del sistema democrático aquí ha habido gente que ha hecho un uso del tráfico de influencia desde el punto de vista de irrespeto a la legalidad a la probidad y a todas las normas de funcionamiento con abiertos fines de beneficios parciales para grupos o para personas y eso debe ser condenado claramente no caben ni las clases de ética ni los empates ni buscar digamos soluciones para que no se vaya a descomponer tanto el prestigio de los poderes del estado y la sociedad va a quedar muy en la intemperie no yo creo que es el momento de un debate que vaya a resolver a fondo estos temas y que tienen que ver con la probidad de quienes constituyen porque al fin y al cabo como decía Daniela uno puede tomar todas las medidas pero si la persona es corrupta y se permite bueno va a buscar la trampa que nuevamente comprometa yo cierro con lo siguiente todos sabemos cuál es la ventaja que tiene el crimen organizado en el tema del narcotráfico del delito de mafia etcétera cuando hay un poder judicial débil lo mismo cuando hay servicios públicos a cargo de fiscalizaciones como impuestos internos o aduanas que estén sean penetrables lo mismo pasa con las policías etcétera por eso es tan grave también el hecho que este famoso robo de Bancagua comprometa a cuatro carabineros que claro son dados de baja pero si esto no es contravención antes que se embarquen en este tipo de cosas francamente podemos llegar a un punto de dictamiento democrático muy riesgoso y tomar medidas tardías que después nos cueste mucho más caro esa es la mirada que nosotros tenemos y aquí todas y todas deben tener un pronunciamiento participativo para construir la mejor propuesta de reforma que permita fortalecer los aparatos de Estado bueno se nos terminó el café de hoy gracias a la diputada Daniela Chicardín Lautaro Carmona Luis Pardo José Antonio Gómez hasta la próxima que estén muy bien hasta la próxima buen día chau chau aquí termina el podcast de El Primer Café lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl chau chau